Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Wolo y bienvenidos en el día de hoy, digamos, a un segundo vídeo sobre el caso Cristiano Ronaldo, vale, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el vídeo de hoy, si no lo habéis visto os recomiendo muchísimo que veáis, porque repasamos un poco lo que ha pasado con Cristiano, hablo sobre el tema, hablo de los posibles destinos de Cristiano tras su posible marcha del Real Madrid, que según salen informaciones está más que decidida, vale, ayer yo decía que era bastante probable, según lo que salía en los periódicos, pues hoy prácticamente le dan como hecho, como que Cristiano quiere salir, es más, hoy han sacado información sobre que Florentino Pérez se reunía con Jorge Méndez para hablar sobre el tema. Pero antes de nada, daros las gracias a todos por el apoyo que tuvo el vídeo, de verdad chicos, os pedí en menos de 48, 300 likes para hacer este vídeo hablando de los sustitutos de Cristiano Ronaldo y lo conseguisteis en apenas unas 15 horas, la verdad es que estoy súper asombrado y más de 10.000 visitas, muchísimas gracias y los que estáis suscritos a raíz de ese vídeo, bienvenidos, que vamos a pasarlo muy bien. Dicho esto, ¿quiénes podrían ser los sustitutos de Cristiano Ronaldo? Yo he recogido unos 8 nombres, vale, pero os pediría a todos vosotros que en los comentarios me dijerais nombres, jugadores o posibles sustitutos, vale, vamos a repasar los 8 que he dicho, hablaremos de cada caso y si realmente hay posibilidad o no de que acaben viniendo al Real Madrid tras una posible marcha. El primero de los nombres es Griezmann, actual jugador del Atlético de Madrid, rival eterno de la capital del Real Madrid y que acaba de renovar su contrato con el Atlético de Madrid, vale, es una renovación un poco trampa porque realmente Griezmann se ha quedado en el Atleti porque ha tenido la sanción y realmente no pueden fichar, así que digamos que les ha hecho un favor, ha renovado, pero en teoría creo que la cláusula sigue siendo la misma y al final me da la sensación de que el año que viene se facilitará su salida posiblemente rumbo a Inglaterra, rumbo al United que siempre ha sido su sueño, vale, recordemos que Griezmann es eterno fanboy de Beckham, de David Beckham, incluso el peinado y todo recuerda mucho a él, así que su posible marcha a Manchester United me parece bastante probable. Pero teniendo en cuenta que el Madrid tiene mucho dinero y tal, es posible o probable que en un futuro Griezmann acabe en el Real Madrid, me encaja la posición, me encaja el jugador muy polivalente, francés como Zidane, incluso podrían juntarlo con Mbappé, bueno, me parece un jugador que entraría en los planes del Real Madrid como posibles fichajes sin duda alguna. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Argentino, vale, le llaman el sucesor de Messi y es Paulo Dybala, juegan la Juventus y yo creo que va a acabar saliendo sí o sí tanto a Barça o Madrid, vale, es lo que yo creo que pasará, porque al final si sales de la Juventus es para irte a un equipo más grande y creo que hoy en día equipos más grandes que la Juventus hay poquitos y entre ellos está el Barça y el Madrid. La salida de Cristiano sí podría suponer la posición de Dybala como delantero-centro, la caída debe ir a la izquierda, vale, incluso fichar a un jugador para la derecha. Realmente creo que Dybala es un jugador top que acabará siendo una estrella mundial e incluso peleará por balones de oro y creo que en un futuro el Madrid también podría tener en cuenta como sustituto de Cristiano Ronaldo. El siguiente jugador es uno un poco apuesta mía y que creo que encajaría en los planes del Real Madrid. Este jugador es Osman Dembélé que puede jugar de falso 9 en una izquierda, en una derecha, es ambidiestro, puede chutar con las dos piernas, la verdad es que Dembélé es un auténtico escándalo. Me encantaría verlo en el Barça, es mi sueño húmedo sinceramente, es que es, vamos, me parecería una auténtica barbaridad tener a Neymar por un lado y a Dembélé por el otro lado, pero juntarlo con un par de jugadores en el Real Madrid también podría ser peligroso y tras la salida de Cristiano no me extrañaría. Otro jugador que creo que si se va a Cristiano tiene todas las papeletas para llegar es Mbappé, incluso sin que se vaya tiene todas las papeletas, ya que 18 años y es una barbaridad de jugador. Yo creo que va a salir el Monaco esta temporada y si no es esta temporada será la próxima aún más caro y de verdad es una barbaridad de jugador y que creo sinceramente que si alguien tenía una pequeña duda de que Neymar iba a tener rivales, Mbappé sin duda es uno de ellos para el futuro, para los balones de oro próximos después de la era Cristiano Messi. Un jugador que también tiene muchas papeletas es Hazard, Hazard del Chelsea, siempre se ha dicho que Zidane lleva años pidiéndole, bueno, pidiéndonos, recomendando a Florentino que lo fiche porque desde su época en el Lille y hay que decir que Hazard es una auténtica bestia, en el Chelsea se ha salido este año y es una auténtica barbaridad de jugador. Otro jugador del cual se ha hablado más de una vez es de Lewandowski y que sin duda alguna es una auténtica bestia y es un delantero centro muy tocho para el Real Madrid y recuerdo, si Cristiano se va y enrolamos a Bailey en la posición suya natural que es por la izquierda, Lewandowski me encaja muchísimo. Otro jugador que podría llegar y que este no veo menos probable ya porque no tiene pinta de que el Madrid quiera ficharlo pero es Aubameyang, Aubameyang tras la salida de Morata en el United ha sonado como posible sustituto y Aubameyang siempre ha dicho que su sueño es jugar en el Real Madrid y que si alguna vez deja a Borussia le encantaría recalar en el Real Madrid. ¿Es la mejor opción? No, una posible en el caso de que el Madrid quiera fichar, sí, Aubameyang es un pez delantero y creo que podría tener un hueco en el Real Madrid pero ya veremos si realmente Cristiano se marcha si se tirara una por una Aubameyang o algo más tocho. Y por último hablaríamos del que sería para mí el sustituto ideal pero que lo veo prácticamente imposible. Este jugador es Neymar, el brasileño es una barbaridad de jugadores, es mi jugador favorito y verlo en el Real Madrid me mataría por dentro sinceramente y creo que el Madrid, tras el golpe durado de una salida de Cristiano, creo que fichar a Neymar pues sería una especie de contraataque, ¿no? De mira, se nos va Cristiano pero mira que viene, le quitamos al eterno rival al posiblemente mejor jugador del mundo en un futuro y encima nos lo traemos por Cristiano que al final tiene 32 años y le sacamos un pastizal, ¿no? Bueno, otras opciones que quedan es juntar a dos de esta lista por ejemplo Dembélé-Mbappé, Hazard-Mbappé, Griezmann-Hazard, Lewandowski-Dembélé hay muchas variantes, ¿vale? Recordamos que si Cristiano sale en el Madrid va a salir por una cifra muy alta y el Madrid en sí ya tiene dinero entonces juntar a dos de estos podría ser posible Lo complicado sería que una vez se venda Cristiano los clubes van a perder muchísimo dinero al Madrid por sus jugadores por el simple hecho de que saben que tiene dinero y necesitan fichar a una estrella necesitan un golpe de efecto, ¿no? La salida de Cristiano es muy dura y necesitarán algo muy bestia para reemplazarlo Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad un me gusta en los comentarios, opinad ¿Qué jugadores creéis que podrían recalar en el Real Madrid tras una posible marcha de Cristiano Ronaldo? Suscribíos al canal para muchísimos más vídeos como estos Próximamente traeré un episodio más de la serie de Mercado de Fichajes Seguidme en todas mis redes sociales Twitter, muy importante, seguidme en Twitter arroba WoloHD Allí suelto muchísima información que en el canal no puedes soltar por simplemente tiempo Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!